En el reto del Hula Hoop, todo Puerto Rico, ¡ahí ganó Brian! ¡Eso! ¡Se llevó los 500! ¡Brayan, Brian, 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 Brian! ¡Dios, Brian, Brian no para, es una máquina! ¡Chachos, este goma! Brian, felicidades, está emocionado ahí, toda la familia, se llevó los 500 dólares él solito ahí, practicó, practicó... Y me lo ganó, me ganó justamente, mucha felicidad Brian. Mira, ahí está la abuela, mamá, papá. ¡Se llevó los 500 dólares Brian! ¡No! Diversión para el pueblo Lo lograste, Brian Brian Mira para acá, Brian Brian Lo logró Qué bueno Lo logró Lo hizo él, eso va a ir Brian Bien contento Y ya yo estoy listo, nos vamos con el próximo juego La puerta del dinero ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo, Jay-Z? ¿Tú sabes cuánto, chavos? ¡Hay 600 dólares! ¡Oh, que sí son buenos! Gracias a nuestra buena gente de Roomsugoo Óyeme, porque ustedes lo pidieron Continúa la venta del Día del Trabajo De Roomsugoo, busca el shopper Con cupones de descuentos adicionales Y aprovecha los últimos días De la oferta de 50 meses Sin intereses, pagos mensuales Desde 12 dólares sin intereses Hasta noviembre del 2025 En una gran variedad de juegos De cuarto, sala, comedor Ahora es el momento De transformar tu hogar ahorrando Para más información Visita las tiendas Busca Roomsugoo Puerto Rico En redes sociales O accede a nuestra tienda online Roomsugoo.pr Bueno, yo tengo 600 dólares Hay 20 llaves Yo quiero que en su casa Usted adivine hoy Señora, señores, en su casa ¿Cuál es el número Que abre la puerta? Y los que tienen la oportunidad Que están aquí en la fila Hecha Hecha, micrófono ¿Cómo estás, mi amor? Bien Bienvenida ¿De qué pueblo nos visitas? De las piedras De las piedras Hecha De la 1 a la 20 ¿Cuál es el número? La 14 La 14 Dale con la 14 Hecha Buena suerte 600 dólares Vámonos Y Y Y ¡No! No pudo ser Hecha Gracias por haber participado De las piedras Puerto Rico Venga para acá Kiani Kiyomi Kiyomi, ¿cómo estás? Bien ¿Usted dónde viene? De Carolina De Carolina Kiyomi ¿Tiene alguna llave ya pensada? Sí ¿Cuál? Número 11 ¿Por qué el 11? Número mi suerte Pienso yo Le gustó Dale con la 11 Kiyomi Ven para acá Buena suerte Kiyomi Vámonos 600 dólares Abre El confeti ya está listo ¡Ay! 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 ¡No! Gracias Kiyomi Próxima participante Hilda Hilda, ¿cómo estás, mi amor? Bien, gracias ¿Usted dónde viene? De Vega Alta ¿De Vega Alta? ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hermana, mi vecino ¿Y qué va a hacer con 600 pesos Si se lo lleva? ¡Muchas cosas! ¿Verdad? Son buenos Hilda, ¿cuál es el número? El 8 El 8 Vámonos con el 8 Hilda, venga para acá El 8 Vámonos Hilda ¡Ay! El 8 ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡No! Hilda, no Gracias por haber participado Venga para acá Alida Alida Alida, buenas noches Bienvenida Qué bueno que está con nosotros Gracias Usted viene de dónde? De Vega Baja De Vega Baja ¿Con quién anda por ahí? Con mi yerno Muy bien Alida, ¿tiene el número ya? Sí ¿Cuál es? El 9 El 9 Sí Vámonos con el 9 Vámonos con el 9 Alida, vamos arriba Ahí será Buena suerte, Alida El 9 Ay, el 9 ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡En el 9! ¡Sí! ¡Alida! ¡Alida! ¡Dinero! ¡Alida! ¡Eres 9! ¡Muchos nervios! Alida, ven para acá ¡Eres 9! ¡Eso es! ¡Alida! ¡Alida! ¡Ay, Dios mío! Alida, ven para acá ¡Qué emocionada! ¡Te lo llevaste! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te lo ganaste, mi amor! Gracias a ustedes Por la oportunidad ¿Qué vas a hacer con el dinero? Muchas cosas Yo quería venir para acá Desde que empezó el juego El programa Y yo no me lo pierdo Y hoy, pues, me dio la oportunidad Y me llevo esta sorpresa Gracias a todos ustedes ¡Qué bueno! El aplauso para nuestra amiga Eran pa' ti, Alida Eran pa' mí Eran pa' ti ¿Y con qué me dijiste que andaba por ahí? Con mi yerno Con tu yerno El cantó El que cantó Sí ¿El que cantó feo? Sí Está bien, pero te llevaste los 600 Claro Alida, pues, muchas felicidades, mi amor Gracias a ustedes Qué bueno, mira Llévate el maletín por ahí Pero acá entre nosotros Ahí no están los chavos Ahí no están Y yo te lo doy después Sí, está bien Ahí viene Venga, venga pa' acá Ah, el que cantó El machúcalo si puede Ahí está Alida, muchas felicidades, mi amor Gracias, gracias Yo tenía un número Y allí en la fila lo cambié ¿En la fila lo cambiaste? En la fila lo cambié ¿Y quién te lo dio el número? ¿La de atrás o el de atrás? No Ah, suerte El señor, el señor Me lo dio Ah, ok Yo dije, Andra Muchas felicidades, Alida Gracias a usted Qué bueno Fuerte el aplauso para mi amiga Eso es Se llevaron los 600 Y ya estamos listos ¿Y usted su nombre? Miguel Dolores Ah, que se llama La yegua se llama Dolores Eso es así Yo no pregunté que si tenía algún mal Y usted dijo Dolores No, es que la yegua se llama Dolores Que si usted ha corrido caballo Caballo, caballo Caballo ha corrido No, no, no ha cogido nunca Ok ¿Y neverita? No, poco Ya no se pesa así No Está bien Móntate ahí en Dolores Alessi Móntate ahí en Dolores Dale Próximo Buenas noches ¿Y usted su nombre? Miguel Miguel Miguel, ¿cómo se llama su yegua caballo? La sombra La sombra Pues nada Vete ahí encima de la sombra Dale Móntate ahí Bueno, yo tengo para el ganador 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Oye, si estás pegado a Puerto Rico gana Significa Que te gusta el buen entretenimiento Y por eso Tienes que suscribirte a DirecTV Ya que además de darte tu programación en vivo favorita También te dan estrenos Películas, series, deportes y más ¿Quieres escuchar la mejor parte? Te llevas todo esto en planes Desde solo 30 a 99 mensuales Por tiempo limitado Y esto no se queda ahí Porque también te llevas bonos De hasta 250 al cambiarte de la competencia Tienes que aprovechar Llamando ya al 787-620-5220 Dale que esta oferta de DirecTV es por tiempo limitado Y ya estoy listo, señores y señores El más cotizado directamente del hipódromo Señoras y señores El que gana más que el animador Gana más que el productor Gana más que Quique Arias Y Quique es el más que gana aquí Señoras y señores Con nosotros Moncho Núñez Buenas, buenas noches Buenas noches Alex Buenas noches Gana más que David Bueno, te tengo que confesar algo Alex Sí Yo he pensado Cada vez que tú me presentas así Sí Yo he decidido hoy hacer una aportación de mi sueldo A esta competencia de hoy Eso es Eso es ¿Está bien? ¿En serio? Bueno, 200 dólares Ah 200 ¿Le podemos añadir cuánto? Ah Ahora lo dijiste Tira para adelante ¿Cuánto es la aportación? 100 pesitos más 300 Ahí está Ahí está la aportación 100 pesitos más 100 pesitos más Ahí está 100 pesos de parte De parte de mira Moncho Moncho Pero tú no eres el más que El que dice el más que factura El de la torta El de... Por favor Vamos allá Moncho Tengo aquí el control de DirecTV Es importante utilizarlo Es importante utilizarlo Vamos allá Están cuadrando señoras y señores Están cuadrando Señoras y señores Nos vamos a la una A las dos A las tres Nos fuimos ¡Uy! En esos primeros metros Allá Por poco se cae Dolores Sale a dominar precisamente Dolores Y despega un cuerpo para el segundo Piede adelantando ahora la sombra Faltando 150 Dolores despega cuerpo y medio Allá por poco se cae Caffer Mientras tanto faltando 75 Dolores Se ve firme en la delantera Y ya tiene la carrera Ganando Dolores Espera, espera un momento Que yo vi el uno ahí, ahí con Dolores Número uno estaba ahí, 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 ahí Yo le voy a dar para atrás Porque yo vi eso cabeza con cabeza Chequea Yo vi eso ahí Déjame darle, déjame darle ahí Mira cómo ese hombre se levanta ahí Dale play ahora otra vez Dale play Ahí va, ahí va Play Ahí está Observen el dos, observen el dos Observen el dos ¡Wop! A tiro al blanco Vamos a ver No, a Caffer, Caffer pues Ganó bien, ganó bien, ganó bien Ganó bien Ganó, ganó, ganó Ganó con Alexis Eso Y este hombre se va a ganar Doscientos Señores y señores El finicuazo Maestro ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Yo tengo aquí una familia Josephine Presénteme con quien anda Buenas noches Primero que todo Ando con mi abuelita Dorotea Dorotinga Usted Dorotinga Y le dicen Dorotea Se llama Dorotea Y le decimos Dorotinga Ah, se llama Dorotea Y le dicen Dorotinga Sí Ok, y con quien más está por ahí Y hablando con mi hijo Justin Justin ¿Y de dónde vienen? ¿De qué pueblo? De Bayamón De Bayamón Bueno Atención familia Entre todos Van a decidir Si lo que Finito dice Es cierto o falso Mira Dorotinga ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias al Señor Me siento bien Mira Y te hicieron venir para acá ¿Tú querías venir para acá? ¿O fue que te... Vamos para allá a jugar A pasarla bien Te invitaron Y algo para allá Tú vas para allá Eso es ¿Y cuántos años usted tiene? 84 Se ve muy bien 84 Y está como qué Como Coco A ver María Josefin Dorotinga baila Sí ¿Le gusta bailar? Le encanta Dorotinga venga acá Un merenguito Vamos a bailar Sandunga Dale Dorotinga Ay si Dorotinga Tiene swing Sabor 86 86 Oh oh Ay 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 Mire Dorotinga ¿Usted le puede dar clase a Pepe? Vaya para allí Dorotinga Bueno Chicos y chicas Vamos a jugar Por cada correcta que ustedes me den Le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Aporten entre los tres Primera pregunta ¿Cómo llegó la estatua de la libertad a Estados Unidos? ¿Cómo llegó la estatua de la libertad a Estados Unidos? Esa es buena Finicuazo Intrúyanos Mira Alex En el 1884 Inglaterra Le regaló a Estados Unidos Una escultura llamada La libertad Que medía más de 100 metros de altura Y esta fue dividida en más de 300 piezas Y empacadas en 300 cajas Y fue entregada a los Estados Unidos Y fue inaugurada en el 1886 Eso es Josephine Dorotinga ¿Eso es cierto o falso? Josephine Eso es Falso Falso Finicuazo Finicuazo Intrúyanos Es falso Tiene 20 Muy bien ¿Cómo fue Finito? El monumento fue regalado por Francia en el 1885 Dividido en 350 piezas Y empacado en 200 cajas Y entregado a los Estados Unidos a través de barcos Muy bien Tienen 20 Vamos con la próxima Muchachos Bueno Comer ajo ¿Tiene algún beneficio? Comer ajo ¿Tiene algún beneficio? Además de que le huele la boca uno o tres días a ajo Comer ajo ¿Tiene algún beneficio? Un pasito con ajo El ajo es un excelente remedio natural Que puede resultar muy útil en el tratamiento y la prevención De ciertos trastornos de salud Es el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe Ayuda a eliminar toxinas del organismo Y contribuye a la formación y regeneración de la flora intestinal Mejora la circulación de la sangre debido a su poder anticoagulante Y hasta baja la fiebre ¿De verdad el ajo? El ajo O sea que es bien beneficioso Es muy bien beneficioso Además de rico Uno le echa el ajo Un mofongo con ajito El pan con ajo Los tostones con ajo Excelente Como le gustan a J.D. Herrera Como los pancitos de Metropol que tienen mucho ajo ¡Qué rico! ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto Eso es cierto Finicuazo, ¿cierto? Es cierto ¡Tiene 20! ¡Muy bien! ¡Échale ajo! ¡Échale ajo! Nos están limpiando aquí hoy Bueno, atención ¿Por qué son importantes los arrecifes de coral? ¿Por qué son importantes los arrecifes de coral? Finicuazo, instruyanos Mirale, los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más valiosos Y biológicamente diversos de la Tierra Se calcula que el 25% de toda la vida marina Que incluye más de 4.000 especies de peces Depende de los arrecifes de coral Y en algún punto de su ciclo de vida Pasaron por ello Dorotinga ¿Eso es cierto o falso? Dorotinga y Justin Y Josephine Eso es cierto Cierto Finicuazo, instruyanos Es cierto ¡Tiene 20 más! ¡Nos están pelando! Próxima Josephine Dorotinga Justin ¿Por qué? ¿Por dónde sale el sol? En el planeta Venus ¿Por dónde sale el sol? En el planeta Venus Y adiantre Finicuazo, instruyanos Mira Adolfo En Venus Ajá El sol sale Cada 117 días terrestres Así que el sol sale Dos veces por año Y como el Venus gira Al revés que la Tierra El sol sale por el oeste Y se pone por el este Y adiantre Dorotinga Que lío nos metió aquí Finito Dorotinga Dígame usted ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto Eso es cierto Finicuazo Es cierto ¡Tiene 20! Dorotinga ¡Nos vayan! ¡Nos tienen pelado! Próxima ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo viven los cactus? Ah, esa está buena ¿Cuánto tiempo viven los cactus? Mira Alex La vida de los cactus Ajá Suele oscilar Entre los 10 Y 200 años ¿En serio? Dependiendo de la especie Los cactus crecen Al aire libre En condiciones ideales Tienden a vivir más tiempo Que los que se cultivan O plantan en el interior Sin embargo Con buenos cuidados Ellos en el interior Pueden vivir Muchas Muchas décadas O sea que duran Más de Hasta 200 años Hasta 200 años ¿Rinde más que un cactus? ¿Diantre? Eso hace Dorotinga Josephine Justin ¿Eso es cierto o falso? Dorotinga Dime Dorotinga Ponga el micrófono Cierto Cierto Finicuazo Dorotinga Es cierto ¡Tiene 20 más! ¡Échale! Dorotinga nos tiene pelado Finito ¿Dónde está finito? Finicuazo Dorotinga nos tiene aquí pelado Vamos con la otra Dice por aquí ¿De qué color Son los osos Polares? ¿De qué color Son los osos Polares Finicuazo? Mira Alex Los osos Polares Tienen la piel Color negra Y está cubierta De pelos blancos Cada cabello Dispersa Y refleja la luz Visible Esto hace Que se vea Obviamente color blanco Aunque no lo son O sea que el pelo ¿De qué color es? Transparente Y la piel es oscura Negra Y el Transparente ¿Y se ve de qué color? Blanco ¿Y qué yo dije? ¿Y cómo es? O sea Los osos polares ¿Son qué? Blanco Son color negro Ajá Por la piel es negra Ajá Y el pelo Es transparente ¿Y le da el sol? Y se ve blanco Ajá Diantre ¿Qué clase de enredo Dorotinga aquí? Hasta yo me enredé Eh, Josephine ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso Eso es falso Finicuas Intrúyanos Apunten a Adolfo Ajá Es cierto ¡Ahí está! Ah, era cierto Es cierto Es cierto No, no hay punto No hay chavo Vamos con la otra ¿Por qué los cactus No tienen hojas? ¿Por qué los cactus No tienen hojas? Finicuas Intrúyanos Mirale En realidad Los cactus Tienen hojas Ajá Pero son hojas Modificadas Los cactus Han modificado La estructura De sus hojas Para evitar La pérdida De agua Por evaporación Las hojas Se han convertido En espinas Las cuales Permiten A la planta Realizar la fotosíntesis Sin dejar Escapar El agua A la atmósfera Para defenderse También de los animales Que quieren morderlos Para beber el agua Que tienen En su interior Última pregunta Chica Josephine Dorotinga Y Justin ¿Eso es cierto O falso? Última Dorotinga ¿Eso es cierto O falso? Cierto Cierto Finicuazo Es cierto Tiene 120 dólares Felicidades familia Gracias 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 Dorotinga Nos vamos bailando Finicuazo Vamos a bailar Con Dorotinga Viene maestro Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Que se pare tres veces Mira Dorotinga Que se pare cuatro veces Que se pare cinco veces Está nueva Dorotinga Está nueva Vamos a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Pero que bailen robo Que es lo que yo quiero El aplauso Para Dorotinga Vengo ya El OpenTedishow Viene ahora Por diez mil dólares Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo rápido Vengo ya Vengo ya